Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero aprendimos una nueva forma de hablar De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está bien Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo Para no volver 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 A caer De cualquier modo que te toque está bien De cualquier modo que te toque está mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría hacer Es el momento que todo comienza de vuelta Mi corazón está alerta y el tuyo también Todo este tiempo vivido no sirve de ejemplo Para no volver A caer Para no volver, para no volver, para no volver, para no volver a caer. Gracias por ver el video.